¿Cómo están? Buenas tardes, Ufro Deportes en el aire, lunes 28 de agosto, ya estamos en vivo y en directo, son las 14.09 minutos y aquí estamos en vivo y en directo para una nueva edición de Ufro Deportes en esta jornada, bastante más, con un poquito más de calor, ¿no? En esta jornada, por lo menos acá en la capital regional de la Araucanía. Con mucha información, como todo día lunes, por supuesto que preocupación, creo que es lo mínimo que puede haber en Deportes Temuco tras el partido del sábado frente a Everton. Eso acá, en lo local, absolutamente, sin duda, ¿no? Temuco, que hoy día no habló con los medios de comunicación, los jugadores ni el cuerpo técnico, porque ya preparan el partido frente a San Felipe, se van mañana. Y el miércoles tienen que jugar con San Felipe en el Valle de la Concagua y a las 20 horas, nuevo horario, 20 horas en San Felipe. Un lío, ¿ah? Un lío tener que ir a San Felipe y volver después de San Felipe a esa hora. A nivel nacional, obvio, el papelón, lo lamento, Carlos, papelón. Y para la gente de Colo-Colo, lógicamente que el abrazo, ¿no? El abrazo y las felicitaciones y los saludos. 4 a 1 le ganó Colo-Colo a la Universidad de Chile. El puntero sigue siendo Unión Española, más allá de lo que digan algunos, sigue siendo Unión Española, que le ganó a Guachipato 1-0, sufrió al final, eso sí, Unión, y sufrió mucho al final. Quedó remarcado en los titulares que Unión es el único líder. Te lo digo nomás, te lo digo, solamente te hago mención del tema. Quedan 10 fechas. Te hago mención del tema, solamente eso. Ganó Unión, pero ganó Everton. Y sigue sin recibir goles. Ganó Unión, pero ganó Everton. Ganó Everton también. A mí me encantó, me encantó, en términos globales, el trabajo de Everton, que ya lo vamos a diseccionar. Don Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Raúl, fin de semana marcado en la segunda división por una polémica nuevamente del arbitraje nacional. Ah, lo dos son, es verdad. Que hay un penal para Naval en el último minuto. Tras el rebote, convierte el jugador de Naval. El árbitro termina el partido antes de que... ¿Para Naval o para los sonos? Para Naval. Para Naval. Para Naval. Para Naval. Lo que pudo haber marcado el triunfo del conjunto de Talcahuano por dos tantos a uno. No fue empate final uno a uno. Pero la falta de criterio futbolístico del árbitro notable. En cualquier otra instancia que no sea fútbol profesional, el desenlace hubiese sido totalmente distinto. Me llaman en estos momentos. Hubiese sido totalmente distinto. Así que lamentable la falta de criterio futbolístico por parte del árbitro. El reglamento lo ampara. Puede terminarlo en cualquier momento, salvo cuando hay una falta penal. Pero... O sea, eso es derechamente que no se sabe el reglamento. Es que no. El reglamento dice que al patear el penal, la taja al arquero empieza una jugada distinta. No es la misma jugada. Lo puede terminar. Perfecto. Pero la falta de criterio es evidente. O sea, si ves que el jugador queda solo y tiene una jugada clara de gol, sería como que lo mismo que el jugador se pase al arquero, que solo en la línea y lo termine antes de que chutee. Don Raúl Vidal, ¿cómo le va? Muy bien, esperanzado en lo que pueda hacer la selección chilena, en lo que viene la nueva fecha de las clasificatorias, ante Paraguay, también ante Bolivia, e ir asegurando quizás la clasificación a Rusia, todo dependiendo de lo que indique el TAS con los puntos que se le adjudicaron a Chile. De eso no se sabe nada todavía, ¿no? Todavía nada, todavía. Nada todavía. Hasta el día de hoy en la mañana seguimos a la espera, ¿no? En una fría, fría, qué sé yo, vanguardia, ¿no? No, no vanguardia, sino que espera a la guaita, como dirían en el campo estamos, ¿no? Lógicamente de lo que pueda ocurrir con vigilia. Lo ideal hubiese sido que el resultado hubiese estado un par de semanas antes del inicio de estas fechas clasificatorias. Con la suerte que tiene Chile va a aparecer el mismo día y que le quitaron los puntos. Va a ser en contra. Ayer estaba viendo un programa televisivo que decían que le van a quitar los puntos a Chile, se los van a quitar a Chile, pero que a lo mejor no se los dan a nadie, ¿ah? No sé, una cosa media extraña que pueda ocurrir. O sea, que no se los van a devolver. Que va a quedar en cero para los dos lados. Claro, va a quedar en cero para los dos lados. Un partido desierto. Sí. Jugados, pero desierto. Lo que no creo, ¿ah? No creo. Sí, aquí en el fondo lo que quieren es proteger y favorecer a la Argentina. Eso es. Sí, no le vamos a estar buscando más. Si Argentina hubiese ido segundo o primero... Si Alexis Sánchez o Arturo Vidal le dice a un árbitro lo que le dijo Messi... Son cuatro fechas. Son cuatro fechas, punto. Punto. Si es eso. Entonces, ¿por qué a Messi se lo sacan? Bueno. Pero vamos con lo primero. Vamos con Deportes Temuco. Temuco jugó el sábado, jugó frente a Everton en el estadio Bicentenario Germán Becker. Con una asistencia de 4.356 personas controladas. Buen público. Buen público, sí. Buen público es Temuco, ¿no? Es Temuco. Y Temuco jugó mal, de nuevo. Cuando yo volví a revisar las imágenes, cuento el cabezazo de Martínez. Una llegada de Donoso que Lobos la contiene abajo, cerca del paro izquierdo en el primer tiempo. El tiro de Canío, ¿no? Sí, el tiro de Canío tras el pivoteo de Donoso. El tiro de Canío. Y después el segundo tiempo, creo que esa jugada donde va Donoso solo... ...y que Lobos se le alcanza a manotear abajo, la rebota a Donoso y la pelota se va. Y sería todo. Sería todo. Everton tampoco hizo mucho más. Pero fue más productivo que Temuco. Brillante, brillante. El pase de Lucas Muñi. De Lucas Muñi. Excelente partido de Lucas Muñi. No nota 7, pero sí un muy buen partido del volante creativo de Everton. Flaco, alto, maneja bien el cuerpo. Fue un golazo. Zurdo. Excelente jugador. Nada que decir. Y volvimos a perder. Volvimos a perder sin marcar goles. Siendo un equipo... Ahí nomás. Sin ideas. Sin ideas. Sin ideas. Y me cuentan que... Después me contaron por dos partes distintas que hubo problemas en la parte baja. Hubo problemas en la parte baja. Con un jugador que no está en el plantel. ¿Ok? Y también, por otro lado, Matías Donoso se enfrascó en un diálogo con algunos hinchas. Donde fue muy evidente que Donoso le dijo, afuera, te espero afuera. Algo así. ¿No es cierto? Pero le hizo el gesto. Porque, lógicamente, los hinchas estaban molestos y yo no estoy de acuerdo con que se insulta a los jugadores nunca, jamás. No, no me parece. Bueno, igual la... Pero tampoco... O sea, pero si no estoy de acuerdo con que un hincha insulta a los jugadores, menos voy a estar de acuerdo con que un jugador le responda a los hinchas. Aún, Matías Donoso, que ha sido el principal centro de ataque por parte de los hinchas. Yo creo que... El más criticado por todos. Pero yo creo que no lo es, ¿sabes qué? Yo creo que... O que no debería serlo. El que más... De... Si lo analizamos... El que viene con una carga más fea, ¿no? Si lo analizamos futbolísticamente, la mayoría de los ataques de peligro de Deportes de Muco pasan por Matías Donoso. Yo hace un par de semanas lo dije y lo sigo manteniendo. Me gustaría que en algún minuto se le dé la opción a Cris Martínez de que él juegue de 9. Farfán, Martínez, y más allá de su rendimiento, yo probaría con Jervotel jugando por izquierda. Y si no, derechamente, que se juegue con 2 arriba. ¿Martínez Donoso o Martínez Campana? Eh... Martínez Farfán. Yo jugaría con Martínez Farfán. En estos momentos Campana no puede jugar porque está lesionado. Bueno. No, no puede jugar. Entonces, el miércoles, ¿por qué no jugar con un 4-4-2? Si no te está funcionando el esquema. Y eso no es en contra ni de Donoso, ni de Canales, ni de nadie. El esquema no está funcionando. Conversé con mucha gente después del partido. Y claro, esa misma gente es la que a nosotros nos escucha durante la semana. Y que nos dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Etcétera. ¿Qué es lo que se ve? Algo nuevo. Y no encontramos nada nuevo. Voy a repasar el equipo. Gamonal en el pórtico, nada que hacer en el gol. Nada que hacer en el gol. Tuvo una pelota que dio rebote, pero en el resto del partido, Gamonal, correcto. Jaime Soto, que está en un tono menor. Creo que todavía le falta para ponerse a punto y volver a ser el Jaime Soto, que la rompió antes de la lesión. Diego Díaz y Luis Casanova, en términos generales, bien. Casanova, a lo mejor un poco complicado en el gol. Porque a él le gana la espalda. Le gana la espalda. Quizá estaba un paso más atrás y no era gol. Sí. Miguel Acebal con problemas en la defensa, pero ingresa John Santander y yo no sé cuál fue el aporte, el reemplazo. ¿Qué es lo que se busca? Si el primer cambio que haces cuando estás perdiendo es Santander por Acebal, bueno, se supone que le estás buscando más salida al equipo, pero Santander no te la da. No te da la salida. A no ser que haya estado buscando mayor seguridad defensiva. Proyección. 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 Lo dijo después. Santander que se ganó una amarilla. Una patada horrible que pegó. Rubén Cepeda, quizás sea de lo mejorcito dentro del equipo. Sebastián Díaz en un tono muy menor. Muy menor Sebastián Díaz. Yo sigo pensando que Sebastián Díaz es un crack y creo que tiene que ponerse a punto, pero todavía no está ni cerca de aquel Sebastián Díaz que vimos y que nos llenó la vista a todos. Es decir, este cabro chico en ese minuto, este jugador, este joven de 18 años, tiene pasta como para poder llegar a ser incluso un nuevo Charles Aránguiz. Y lo digo en propiedad, ¿no? De llegar a ser grande en el fútbol chileno. Se fue reemplazado el minuto 27 por el 27, por Nicolás Canales, que no fue factor en nada. Cristian Canillo, el capitán. Rubén Farfán, reemplazado por Harvotel. Vi varios comentarios en términos de que por qué Harvotel ingresaba con guantes. A mí me da lo mismo si Harvotel entra con guantes, entra con abrigo, entra con mante castilla. Me da lo mismo. Si lo que me importa es que juegue. Me da lo mismo cómo entra. Se pone en bufantes. Me da lo mismo. O sea, el final es que jueguen. Matías Donoso y Cris Martínez. El apagado equipo de Temuco. Sí, apagado equipo de Temuco. Everton con Eduardo Lobos en el pórtico. El segundo tiempo hizo mucho tiempo. Manejó el partido como quiso. Y para la gente que está en la galería, si no se dan cuenta, cada vez que le tiran alguna cosa a Lobos, Lobos ganaba un minuto. Entonces, al final, el negocito lo ganó Lobos. Camilo Rodríguez con tarjeta amarilla. Marcos Velásquez, Cristian Suárez y Dilan Zúñiga, que se fue reemplazado por Francisco Venegas, mexicano, al minuto 45 del primer tiempo. Salió muy mal, Dilan Zúñiga. Muy buen partido de Jaime Carreño, sobre todo el segundo tiempo. Iván Uchoa, Lucas Muñi, para mi gusto, la figura del partido. Oscar Salinas, reemplazado por el mexicano Steven Almeida, al minuto 13 de la segunda etapa. Patricio Rubio, reemplazado por Raúl Becerra, el argentino, al minuto 32 del segundo tiempo. Y Juan Cuevas, que marcó el único gol del partido, al minuto 7 de la segunda etapa. Cuevas, que tuvo un mal primer tiempo, pero que en el segundo hizo mucho más daño. El resumen del partido con el arbitraje de César Deichler, que no fue factor, salvo en una jugada, porque el primer tiempo hubo un penal, hubo un penal en contra de... a favor de Everton. Una mano de Miguel Acebal. Y después Diego Tomás Salinas casi le sacó la camiseta. Sí, pero la mano de Acebal también es muy bien. Fueron dos en uno. Fueron dos, bueno. No lo cobró César Deichler. Por suerte. Perfectamente lo pudo haber cobrado y habría sido un penal favorable a Everton. El resumen de un partido que, de nuevo, nos deja tristes, nos deja amargados, nos deja preocupados. El único consuelo que podemos encontrar de la situación es que a los otros equipos que están más abajo les está yendo igual de mal. Curicó perdió, Wander se empató, Guachipato perdió, Palestino perdió. Son los cuatro que están abajo. Y ese es el único consuelo. Pero en términos globales es una situación mala para Deportes Temuco y algo hay que hacer a partir de ahora. Y ese ahora es ahora ya. Porque hay que jugar el miércoles con Curicó, perdón, con San Felipe por Copa Chile. Y de vuelta el receso con Curicó. Y de vuelta... O sea, imagínate... Eso es una final. No, imagínate. Si se pierde con Curicó. Imagínate que se pierda con Curicó. No quiero ni pensar en el escenario. Y en estos momentos más de alguien me ha dicho que sí, que en estos momentos no hay una visión en términos de remover a Darcio Giovañoli del cargo. Que era lo que comentaba Raúl la semana pasada que todavía le quedaba harto crédito. Que le quedaba crédito. Pero todos sabemos que esto es fútbol y eso puede cambiar en cualquier minuto. La pregunta, antes de seguir con el desarrollo de la discusión, la pregunta se centra principalmente... ¿Cuál es la mayor crítica que se le ha hecho a Deportes de Muco? La idea de juego. Que no hay idea de juego. Y pensando siempre en el crédito que tiene Giovañoli, ¿cómo le va a quedar tanto crédito? ¿Cómo se le puede dar tanta continuidad? Porque el equipo no tiene idea de fútbol. Y si no tiene idea de juego, ¿cómo vamos a pedir resultados favorables? Porque Temuco no sale de... Disculpa, ¿la U tiene idea de juego? A ratos tiene idea de juego. A ratos tiene idea de juego. Lo de ayer fue horrible, pero también por los errores individuales. O sea, por los errores defensivos de... Claro, Bosayur falla en el primer gol y después falla en la defensa. Jara en todos los goles. No, no. Jara en dos jugadas, no, broma. Pero es mérito de pajarito igual el segundo gol. El segundo gol, sí. El tercer gol, el error, se le va a la de Jara. Y después Paredes que le faltó tomar en brazo a Vilche y llevárselo corriendo. Sí, Paredes con... Jugadorazo Paredes. Paredes tiene mil años y se lo lleva igual. No, sí, jugadorazo, nada que hacer. Nada que hacer, sí. Ojo, ¿a qué Paredes puede ser titular el jueves? Unión Española tiene una idea de juego... Sí, defender. Quizás. No es la que le gusta a todo el mundo, pero tiene su idea de juego. No tiene goles en contra y es el puntero. Pero en Deportes Temuco tú dices, la defensa está andando mal. Y en ataque no genera ataque. Entonces, ¿cómo podemos exigir resultados positivos si no hay una idea de juego clara? No hay una mentalidad de juego. Y eso sí es responsabilidad del cuerpo técnico. Opiniones de la gente a través del Twitter. Fabián Pranao nos dice, lo que más me preocupa de Temuco es que no se genera nada en ataque. Juego muy predecible. En defensa no estamos mal. César Robles, pésimo partido. Dolió la manera en que perdimos. Lo hedonoso impresentable y la pifiadera a Canales memorable. Cuando ingresó Canales, ¿no? Sí, cuando ingresó Canales, que lo único que hizo fue sacar un centro a la olla. Sí. Sí, bueno, Temuco fue lo único que hizo en el último tiempo. En los últimos minutos. En los últimos partidos, diría yo. En los últimos minutos la instrucción fue hoyazo. Jugar al hoyazo. Javier Andrés Acuña. Temuco está jugando horrorosamente mal. ¿Quién entiende teniendo un jugadorazo como Cris Martínez? Y la falta de gol juegue de lateral, dice Javier Andrés Acuña. Juega de volante por izquierda, pero yo creo que Martínez donde hace daño es arriba. Sergio Ponce. Yo no estoy de acuerdo con insultar a los jugadores. Pero Donoso no debe responder. Él nunca va a entrar al corazón del hincha. Yo no estoy de acuerdo con insultar a los jugadores. Pero tampoco estoy de acuerdo en que los jugadores insulten a los hinchas. Y a Donoso se le vio todo, a la Pacifico lo vio. Toda. Toda la Pacifico lo vio. Temuco no se ve bien. Aburre y da sueño. Algo ocurrió con el equipo de Giovannioli del semestre pasado que jugaba más. Por último, Carlos Sepulveda dice... No me gusta generalizar, pero encuentro poco inquisitiva las preguntas a Dalcio en conferencia postpartido del sábado. Por último, nos llega el último comentario. No hay nueve. Gracias a toda la gente que se conecta con nosotros a través del Twitter. Arroba ufro-deportes. También la gente que se conecta a través del WhatsApp. Más 569-714-1507. Y sí. Un saludo especial a Fabián Aguirre por sacar al señor Farfán y poner a Lucas Campana. Gracias. ¿Algún comentario respecto a eso? No. Es que Farfán, yo desde que lo vi en la calera siempre he sido un seguidor de Farfán. Me gusta mucho su estilo de juego. No han dado... No sé si es ironía. No sé si es ironía el señor que nos escribió. Yo lo he dicho siempre. Para mí el 7 del equipo era Francisco Piña. Pero bueno, se lo llevaron. Y creo que en este momento no tenemos un 7 que esté jugando mejor. Ahora, Farfán hizo algunas cosas el segundo tiempo. Pero cuando estaba mejor jugándolo, sacaron y metieron a Harvotl. Yo no lo entendí. Bueno, lo de Ceba Díaz y Cris Martínez es lo más grave. Ellos no son ni la sombra que eran un año atrás. Everton siempre es más vivo que nosotros en el Becker. El partido pasado también hicieron más de 20 minutos de tiempo. Sí, para la gente que le tira cosas al arquero rival, sobre todo si tu equipo está perdiendo, lo único que consiguen es demorar el juego. Perjudicar al equipo. Nada más. Buenas tardes. Lo importante es que Wonders y Palestino sigan perdiendo puntos por la acumulada. A pensar en la Copa Chile. Saludos. Y el ojito para atraer jugadores. Nos dice acá otro caballero. ¿Qué más? Quiero comenzar diciéndoles que creo que esto se va a revertir. Temuco va a mejorar sin duda. Pero quiero señalar y no encuentren todo mal, por favor. Pero hay cosas obvias. Gamonal, Soto, Cepeda, Díaz y Martínez y otros han bajado mucho su rendimiento. Estamos todos de acuerdo. Canío muy solo. Si el tema es que si no es Canío, ¿quién? ¿Quién? Nadie. Y Donoso solo alimentado a pelotazos. También señalar que el cambio de Ramírez no lo entendí. Y Giovannioli aún parece que no da con el equipo, con los 11. Por ahí va el problema y se ve... Y se ha equivocado en los cambios. Solo tener confianza que en este momento saldremos todos unidos. Ojalá, ojalá que así sea. Hay otro tema además. El último de esta tabla de el transición, de la tabla acumulada del transición, va a jugar con el primero de la acumulada de la primera B. El enredo, ¿no? Gracias a la NFP. En estos momentos, en estos momentos sería San Marcos Curicó. Sí. San Marcos Curicó. Copia, aposta, puntero en el campeonato, pero no le da todavía para ser puntero de la acumulada. Ese sería el escenario en estos momentos. Bueno, quedan 10 fechas, quedan 30 puntos. Muchísimo, muchísimo por jugar. Y el próximo partido de Temuco es con Curicó en Curicó. El último de la tabla acumulada. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Somos Ufro de Deportes, al regreso todo el reporteo junto con Raúl Vidal y otras informaciones, por supuesto, en esta jornada de lunes, 28 de agosto. Porque usted se merece la mejor calidad ahora. Ufrovisión es la señal digital abierta. 39.1 para todo Temuco y padre en las casas. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Segundo bloque de Ufro de Deportes son las 14.33 minutos. Se trasa el partido. Estoy muy pendiente, muy pendiente de una información que me llegó hace poco rato. Hace poco rato. Pero quiero ser muy, muy cuidadoso en la entrega de la información, pero que tiene que ver con el estado de salud de la señora de Don Roque Mercury. Quiero ser muy cuidadoso con la entrega de la información. Les pido por favor a toda la gente que nos escucha y que nos ve si a esta hora tienen alguna información. Lo mismo, Carlitos, si te llega alguna información a través del Twitter o a través de alguna de las redes sociales. Porque tengo entendido que la señora de Don Roque estaba complicada de salud. Así que les pido por favor a todos, ¿no? A todas y a todas. Roque Mercury forma parte de la historia y de la familia de Deportes Temuco. Así que ya sabemos de la importancia de Don Roque. Así que les pido eso. Terminó el partido. Terminó el partido. Habló Giovagnoli. Habló Vitamina Sánchez. Y al final, oh, sorpresa. Habló también el presidente de la institución, Marcelo Salas. Y tenemos las opiniones de Marcelo Salas. Raúl Vidal. Sí, le agradezco a Luis Andrés Valdebenito quien nos facilitó el audio. Claro, nuestro colega de prensa que estaba también ese día en la mañana. Y que está enfermo, así que un saludo siempre. ¿Qué le pasó a Valdebenito? Está con amigdalitis. Pobrecito. Bueno. Lo deben estar cuidando en toda casa. Está bien. Le enviamos un abrazo a Luis Andrés Valdebenito. Escuchemos a Marcelo Salas, quien en primera instancia indica que deben mejorar y bastante. Bueno, creo que un poco lo que sentimos todos. A todos nos gusta ganar, nos gusta sumar puntos. Y en estas primeras fechas no hemos tenido quizás el rendimiento que esperábamos todos. Pero bueno, el mejor ánimo con el plantel, con los muchachos. Y esperar nada más mejorar. Porque ustedes tienen claro que tenemos que mejorar y empezar a sumar. Es importante. También el ex delantero de la Universidad de Chile, Marcelo Salas, indica que falta el factor sorpresa. No sé, esas son tus palabras. Yo al menos no tengo el curso técnico, entonces no puedo hablar de un funcionamiento. No, te lo digo en serio. No con risa. Yo no soy director técnico. Uno para hablar de un funcionamiento táctico, técnico, físico, lo que sea, tiene que tener no solamente una noción a lo que uno ve de arriba. Yo, claro, lo que sí hablamos con Dalcho es que se nota que nos falta quizás un poco sorpresa y quizás ser más agresivo en algunos momentos. Y eso lo tenemos muy claro todos y creo que los jugadores también. Pero más allá de temas más tácticos y técnicos, creo que hay que tener un poco más de cuidado en las declaraciones. Pero sí, en lo personal, como te dije recién, lo que pudimos conversar un ratito ahí, porque mañana vamos a conversar más en entrenamiento, que se entrena mañana a las 10 y media, que obviamente nos falta algo. Falta algo, sobre todo acá, que se nota en el equipo que faltaba un poco de sorpresa, como le dije antes, de llegar con más ganas, digamos, con más chispas. Y eso también pasa un poco por los jugadores. Yo creo que acá es un todo, pero como te dije, confiando en que podemos mejorar. El equipo funcionó bien, jugó bien, obtuvo resultados en la fin del torneo pasado y al inicio este también. Entonces es un tema que, como pasa muchas veces, hay momentos que los equipos pasan por momentos más complicados que otros. Y esperemos que sea este el nuestro, para que haya inicio y no al final y que podamos recuperar después. Marcelo Zanas también se refiere al tema del campo de juego, la cancha del Germán Becker. Nosotros no queremos buscar excusas, creo que ni la parte técnica ni los jugadores tampoco, pero sí es un tema fundamental para nosotros poder ocupar la cancha y ha sido difícil. Ha sido difícil, muchas veces se entiende por el tema de la lluvia y todo lo demás, que todos queremos cuidar la cancha y para nosotros es importante hacerlos también. Pero hay otros momentos que creo que se ha podido ocupar y no hemos tenido la facilidad. Así que esperemos tenerlo, porque al final llegamos igual que Everton a jugar al partido. La localidad al final es solamente por el apoyo de la gente, no por el desconocimiento de la cancha. Ahora es culpa de la administración de la cancha que no salgan los resultados. Está bien, yo puedo entender la declaración de Marcelo Zanas en términos de que él no es técnico, entonces no se va a referir a un tema de funcionamiento, pero también creo que si un periodista le hace una consulta sobre el tema del funcionamiento del equipo, uno entiende perfectamente a lo que se está refiriendo. Si el equipo no se genera oportunidades de goles porque el funcionamiento está malo, para eso no hay que ser técnico. Está claro, ¿no? Está claro, sí. Ayer la Universidad de Chile se come cuatro goles y al final Mauricio Pinilla dijo no es posible que hagamos un papelón de este tipo, es porque el funcionamiento fue malo. No nos pongamos tan exquisitos y semánticos con el tema, ¿no? Es que el Deportes de Temuco se está caracterizando lamentablemente por la nula autocrítica de lo que está pasando en estos momentos. A propósito, me dice nuestro buen amigo de siempre, Mauricio Yechman, que Curicó Unido juega con el ganador de San Marcos de Arica versus Copiapó. Eso es. Y los dos campeones. También. Y el duelo de campeones. El enredo de la primera vez que honestamente a mí me supera. Don Raúl. Sí, la última de Marcelo Zanas. Quieren utilizar el Germán Becker una vez a la semana para entrenamientos. Nosotros nos trasladamos solamente por un tema de uso de cancha. O sea, ustedes tienen que entender que si llueve toda una semana no podemos ocupar la cancha todos los días, no la vamos a romper y no vamos a poder utilizar el complejo nunca. O sea, por eso que han sido los traslados y ahí contamos con la gran disposición y el gran apoyo de Rosa desde un primer minuto que nos ha pasado la cancha y nosotros nos hemos comprometido también a cuidarla y a resembrarla y poder mantenerla en buena forma. Y eso nos ha ayudado mucho para salir de este periodo que han sido muy lluviosos. O sea, eso está claro. El acuerdo, bueno, se juntó el gerente del club con la parte de la municipalidad y durante todos estos años siempre ha estado sobre la mesa de ocupar al menos una vez a la semana la cancha. Tengo conocimiento desde que Temuco está en este campeonato. Han entrenado solamente en el complejo M11, en el complejo municipal de Labranza y en las canchas en el estadio de Amanecer. No han utilizado la cancha de Rosen. La cancha de Rosen se utilizó solamente en la pretemporada. El partido con Iberia, por ejemplo. Ese fue, pero estaban en pretemporada, bajo ese contexto, bajo el torneo. Solamente han utilizado M11 camino a Labranza, el complejo municipal de Labranza y el estadio de Amanecer para entrenar. Yo creo que Temuco debe tener canchas propias. Deportes Temuco debe tener canchas propias y que las canchas cuando una está mala ocupan la otra. Estamos en el sur, aquí llueve. Y en años A, cuando uno escuchaba cualquier cuña de los años 80, 90, de cualquier equipo de Santiago, era chuta, tenemos que ir a Temuco y la cancha está pesada. La cancha está pesada. Y ahí sí que llovía. Yo no sé cuánto es la diferencia pluviométrica de esa época hasta ahora. A lo mejor pueden ser 100 milímetros al año, no lo sé, 50 milímetros. Pero sabes que no es tanto, Carlos. Si no es tanto. El tema es que Temuco llueve, si todos sabemos que llueve. Vieron el otro día el gol de Sebastián Abreu, que Puerto Montt perdió 2-1 con Valdivia entre paréntesis. Golazo, golazo. Pero el gol, ¿qué hizo Abreu? Estaba lloviendo, era cancha sintética. El tipo tiene 40 años, la metió igual. Entonces, a mí, el tema de la cancha ya me tiene hasta aquí. Sí, yo creo, yo creo que se deberían juntar y buscar de alguna manera la posibilidad de que jueguen, sí, que entrenen una vez en la cancha. Sí, es lógico. Pero eso es dar, pero también recibir, ¿no es cierto? Tienen que estar todos, todos en acuerdo. Ahora, la cancha ayer está pareja, pero en algunas zonas se veía, ¿no? Se veía bastante más barrosa. Los jugadores se resbalaron, Casanova se tuvo que cambiar de zapatos. Fue bastante evidente lo que ocurrió. Pero de aquí en adelante creo que hay que trabajar más en unión. Sí, cuando uno habla de Deportes Temuco, y uno se lo dice al alcalde y también se lo dice al propio Marcelo Salas, uno está hablando de algo que forma parte de nuestra historia. Esta ciudad no es como Concepción. Carlitos es de Concepción. Usted es de Concepción, ¿no es cierto? De Cañete. De Cañete. Bueno, pero tienes vínculo con Concepción. Sí, solo nací en Concepción. Tienen a la U de Conce, a Deportes Concepción, a Fernández Vial, a Naval, a Huachipato, a Lota Cerca, a Ñublenza en Chillán y a Iberia en Los Ángeles. Nosotros tenemos a Temuco, Mayeco en Angol y ahora a Pilmahue, en Villarrica. No hay más. No hay más. Y en Temuco hay uno solo, que es Deportes Temuco. Unión Temuco no se metió nunca, jamás. Y Provincial Temuco menos. Menos. Entonces, Deportes Temuco también forma parte, ¿no es cierto? Esto forma parte casi, les diría, de nuestro patrimonio. Entonces, hay que buscar las formas, ¿no? A ver si se genera un mayor diálogo entre todos, potencian la cancha, cosa que también la cancha se puede ocupar durante la semana. ¿Hay más opiniones de Salas? No, de Salas no. De Giovañoli sí. Escuchemos a Darcio Giovañoli. Sí, le preocupa en primera instancia la no suma de puntos en condición de local. Seguir trabajando, seguir trabajando. En estas instancias ya nosotros no ha tocado, por una situación o en otra. Y hay que transmitir seguridad y tranquilidad, más que nada, en esta instancia. Más que nada, eso. Y bueno, seguir trabajando, seguir trabajando. Tenemos el próximo miércoles ahí en Copa Chile una revancha importantísima. Que si bien acá, en condición de local, por ahí dejamos escapar un triunfo, pero la llave no está cerrada para nada. Y esperemos tener, poder lograr tener un buen rendimiento. Me preocupa, me preocupa la situación de la suma de puntos. Pero, por ahí, yo creo que hoy fue un desarrollo, tal vez, un tanto distinto a lo que se venía haciendo, o por ahí lo que se vino realizando en los últimos partidos. No, no hablo del merecimiento, pero creo que se ha buscado. Se ha buscado permanentemente todo lo que era la parte de definición. Lamentablemente no se pudo. Y bueno, yo creo que lo dijimos después del vestuario, ¿no? Hay que, más allá del resultado, hay que premiar el esfuerzo, en este caso, del grupo. La palabra de Dalcio Giovagnoli, quien este miércoles debe enfrentar el cuadro de Deportes Temuco a Unión San Felipe, y él se toma este partido como una revancha para mejorar en lo futbolístico y obtener un buen resultado. Más allá de quienes juegan el miércoles, en términos del equipo de Temuco, de cuál será la oncena titular, si a Temuco le va mal, si a Temuco le va mal frente a San Felipe, ¿lo despiden? No, contra Curico. Contra Curico, ese es el partido. Ese es el partido. Ya. Ese es el partido. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes en esta jornada de lunes, 28 de agosto. Porque usted se merece la mejor calidad ahora. Ufrovisión es la señal digital abierta. 39.1 para todo Temuco y padre Las Casas. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Muy bien, último bloque de Ufro Deportes. Son las 14.49. Me llega una triste información. Falleció la señora de Don Roque Mercury. Falleció la señora de Don Roque Mercury. Pronto vamos a dar más datos. Un abrazo grande para Don Roque. A quien queremos tanto, a quien queremos tanto para él, para su familia, para toda la gente de Deportes Temuco. Estas son el tipo de informaciones que a uno nunca le gusta dar y que no las da bajo ningún prisma en términos de decir, estamos dando primero la información, al contrario. En esto no hay primeros ni segundos. Estamos dando la información solamente para que toda la gente que quiera Deportes Temuco, la gente que quiera a Don Roque, a la gente que valora, que recuerda, que tiene permanentemente en su memoria, a Don Roque Mercury lo pueda acompañar en este minuto. Un abrazo grande, Don Roque. Ya voy a entregar más datos en la medida que me lleguen, en términos de algún antecedente que nos pueda estar llegando de Santiago, porque esta información es muy, muy, muy reciente. Un abrazo grande, Don Roque. Con todo cariño. Con todo cariño y con mucho respeto. Gracias también a toda la gente que nos ve hasta ahora. Me llegan comentarios. Nos está viendo Salvador y Julián. Un abrazo grande para ustedes, chicos. También para Manuel Rodríguez, pariente de Sergio Ponce, que hace poquito también falleció el papá de Sergio. Para toda la gente que nos ve en estos momentos, que nos escucha a través del 89.3 o que nos ve a través de las señales de Facebook, de YouTube, a través del 39.1, señal abierta, Full HD, y también a través del canal 48 de Telefónica del Sur, y que nos escucha. La mayoría de gente que nos escucha, el que va al colectivo, en la micro, en el auto, que va camino a la pega, que va camino a la casa, después de haber estado trabajando toda la mañana, por supuesto que un abrazo grande. ¿Qué más? Conte muco en Raúl Vidal. Entrenó hoy en la mañana en el Complejo Municipal de Labranza, a las 11 y media de la mañana. Durante la tarde nos confirman a qué hora viaja mañana del plantel hasta Santiago. Concentran en Santiago y después viajan en bus hasta San Felipe el día miércoles. Sí, el viaje a San Felipe es corto, es relativamente breve. Una hora y algo más camino hacia el norte de San Felipe. Para toda la gente que va, ojo, no es fácil el regreso. El regreso de San Felipe es ahora, ya no hay buses de locomoción colectiva. Entonces no es fácil, o sea, llegar hasta Santiago no es problema. Si el problema es de Santiago a San Felipe, pero sobre todo el regreso. De San Felipe a Santiago. Así que ojo con ello. Nos llegan más informaciones. Por supuesto también me haré el tiempo para ir a acompañar a Don Roque. Que nos dice Carlos Sepúlveda, por supuesto. Poniéndole más pelos a la sopa, dice Alexis Hermosilla. ¿Estará influyendo en el plantel la mala relación Dalcio-Marín? ¿Ustedes creen realmente que la dirigencia va a gastar en un finiquito? Dice Rodrigo Temo, entre otras opiniones. Juan Albarrán, creo que el equipo está mal conformado. Jugadores de tercera línea. Yo en lo personal le tenía fe al equipo y lo de la cancha son puros pretextos. Por último, Degatica nos dice, no creo que estemos en condiciones o en una crisis. Sería mucho pedir la salida del director técnico. Vaso medio lleno. Encontró buena dupla en días con Cepeda. Muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros a esta hora. Somos Ufro Deportes, 14 con 53. La fecha, yo la tengo por acá. Yo la tengo por acá la fecha, compañeros. Del fútbol chileno, la que se jugó este fin de semana en distintos escenarios del país. Tú tienes la tabla de posiciones. Raúl, por favor. La fecha del fútbol chileno que comenzó el viernes con la igualdad 0 a 0 entre Santiago Wonders y Deportes y Quique. Bien, por Temuco, el empate de Wonders. Palestino que perdió 3 a 1 con San Luis, goles de Roberto Gutiérrez para Palestino. Caballero Escobar y Lara para el equipo de San Luis de Quillota. Lo que se perdió Gutiérrez en el segundo tiempo. Tremendo. Increíble. Tremendo. Pero estaba terminando el partido, ¿no? Bonito barco de público en la cisterna. Había mucha gente. Sí, abrieron puertas, hicieron algo, ¿no? Pero había mucha gente, mucha, mucha gente. Católica derrotó 1-0 a Curicó Unido, gol de Benjamín Kusevich. Guachipato perdió 1-0 con Unión Española jugando en el Estadio Cup. Gol de Israel Poblete, el chico que proviene de Cobresal, que llegó como refuerzo a Unión. Ese refuerzo. Poblete era el mejor de Cobresal. Unión Española, boom, se lo llevó. Ese refuerzo. La Unión sí, la Unión le ha hecho en todos los refuerzos. Absolutamente. En general, porque los centrales han andado muy bien. Pero en Unión hubo otra cosa. En Unión Segovia le pidió a Palermo, me cambio el plantel. ¿Desde España? Sí, sí, bueno. En algún lugar del universo está en el mundo. Y le pidió, me cambio el plantel. Completo. Si la defensa es nueva, entera. Gómez, González, Pizorno, Sosa, Galucci. Van cinco nuevos. Después se está jugando Poblete, sexto nuevo. Aránguiz con Pinares. Ahí hay dos antiguos. Y en punta, Jaime Muñoz. O sea, siete titulares nuevos. Siete. Bueno. Le está yendo bien, Unión. Colo Colo 4, Universidad de Chile 1. Paredes por tres. Valdés, el único descuento de la Universidad de Chile. Pinilla. Felicitaciones a todos los colocolinos, que sé que son muchos, partiendo por nuestra directora, Elizabeth, que está feliz el día de hoy. Hay otros azules que ayer en la tarde se les cortó el celular, internet. El internet, sobre todo. Se les cortó absolutamente. A la una y media ya no tenían nada. Por suerte en Cañeta había buena señal y pude seguir conectado. Está bien. Usted fue uno de los pocos. La Universidad de Concepción igualó uno a uno con Audax italiano. Escandaloso arbitraje de Héctor Jona. Otro más. Otro más dentro de este campeonato. Fernando Manríquez para la U de Conce. Brian Carrasco para Audax. Un gol que había entrado en la pelota íntegra. Y lo anularon. Y O'Higgins perdió 2 a 0 con Deportes Santofagasta. El excelente Brian Carvallo y Flavio Cian Pichetti de penal marcaron para el CDA. La tabla de posiciones, estimado Raúl. La encabeza de la Unión Española con 13 puntos. Le sigue Everton con 11 unidades. En el tercer lugar con 9 puntos están Deportes Santofagasta, San Luis de Quillota y Universidad de Chile. En el sexto lugar está Colo Colo con 8 puntos. Con 7 puntos están la Universidad de Concepción y Audax italiano. 6 unidades para la Católica en el noveno puesto. Después con 5 puntos están Deportes Iquique y Santiago Wanderers. Deportes Temuco está en el duodécimo lugar con 4 unidades. Al igual que Curicó Unido, Palestino y Guachipato, Colista Absoluto o Higgins. Con tan solo una unidad. Y la tabla acumulada, que es la tabla que todos le tenemos miedo. Aquí lo vamos a buscar, la del coeficiente. Claro, la del coeficiente de rendimiento. Estos enredos, para saber en definitiva cuál es el equipo que va a jugar con el ganador de la B. Y con ello determinar el único descenso. Último año, no queda nada. Sí, último año. Después vamos a volver a esas realidades donde... Torneo largo. Torneo largo, el que saca más puntos es campeón. Después el segundo y el tercero van a Copa Libertadores. El cuarto y quinto van a Copa Sudamericana. Ojalá que volvieran los partidos con el equipo de la B. ¿Cómo se llamaban? Los repechajes. La promoción. La promoción. La promo. Era buena la promo. Bueno. ¿A ti qué te gustan las promos, Carlos? Entretenido. Era buena la promoción. Entretenido. Sí. Era muy buena la promoción. ¿Hay una de Unión con Puerto Montt? No, esa es tremenda. Buenísimo. Esa es. Impartante ese gol de chilena de Cortés. Claro. Unión que estaba perdiendo 3-0, lo empata 3 y termina zafando el descenso. No, eso fue el 2008, ¿no? Eso fue el 2008, fue para un infarto. Bueno. La tabla. ¿La tiramos completa? Sí, claro. Los últimos ocho puestos. A ver. Empecemos con el octavo lugar. Everton con 1,34. Noveno puesto, Antofagasta con 1,31. Décimo lugar para la Universidad de Concepción con 1,28. Un décimo puesto para Audax Italiano con 1,25. Duodécima ubicación para Deportes Timuco con 1,20. Décimo tercer lugar para Guachipata con 1,14. Palestino décimo cuarto lugar con 1,11. Décimo quinta ubicación para Santiago Wanderers con 1,02. Colista Curicó Unido con 0,80. Nos siguen llegando comentarios al WhatsApp de Ufro Medios. Por supuesto, muchas gracias para toda la gente que se conecta a esta hora. Son muchísimos, muchísimos los comentarios. A ver, vamos viendo, es que alcanzamos. Yo creo que el sistema está. Lo malo es que ya los rivales lo conocen. Falta mayor profundidad, más sorpresa y mayor calidad a la hora. De definir. Creo que nos hacemos falsas expectativas con un plantel que es para mitad de tabla. Siempre he querido lo mejor para Temuco, pero creo que no hay plantel para más. Ojalá me equivoque, dice el primer hincha. Encuentro inconcebible que se hable que la cancha es factor. Estamos en el sur y siempre ha llovido. En el complejo, en los tiempos gloriosos, era un factor a favor. El rival no aguantaba el segundo tiempo. Absolutamente de acuerdo. Eso es lo que yo recuerdo. En los años 80, 90, cuando yo era cabruchico, llegaban los equipos y el segundo tiempo se morían. Y es lo que llevamos dos semanas diciendo. Pero claro. Sí, eso es lo que hay que apuntar. Antes se entrenaba en tierra, sueldos atrasados, y se ganaba. Hoy sueldos al día, gimnasio, excelente estadio, y da pena ver al equipo. Saludos. Excelente programa, nos dice Don Guido. Muchas gracias. Disculpa la expresión, Fabián, pero da rabia ver a Valdés O'Paredes del Colo correr como si tuvieran 20 años. Un saludo al panel, viéndolos en directo por Ufro TV. Lo de la cancha es un chivo expiatorio. Lice llanamente, algo está mal en la interna. Tipos de 28 años que no corren. Y Canío, con los mismos años, tiene fuelle para correr 80 minutos. Más comentarios acá. Casanova jugando al estilo de Don Elías, lo rescatable de Temuco. Dentro de toda la campaña, lo más rescatable de Temuco han sido Diego Díaz, Luis Casanova, Nicolás Ramírez, José Luis Gamonal, Cristian Canío, Martínez, Cris, por ahí. ¿Y si prueba la línea de tres con Díaz, Casanova, Ramírez? ¿A quién pones del libro? Díaz, Diego Díaz. ¿Sí? Sí. Casanova ha practicado como estupear por derecha y Ramírez como estupear por izquierda. ¿O hace mal? No sería malo. Un 3-5-2. ¿Qué más tenemos? Rápidamente, son las 3 de la tarde. No vamos a alcanzar a entregar la fecha de la primera B. Está puntero en Copiapó. Partidos de básquetbol, Valdivia le ganó los dos duelos a Ancud en el marco de la Liga Saesa. Prácticamente ya se prueba la corona. El equipo valdiviano, 66-54, 64-58. La asociación de básquetbol, Temuco y Enelol, disputó un cuadrangular en Punta Arenas, donde obtuvo el segundo lugar, perdió la final contra las Ánimas de Valdivia. Ahí tenemos en pantalla también en estos momentos la tabla de posiciones. Muchas gracias, Elizabeth, por supuesto. La tabla que la podemos también estar entregando. La última información. La información que nunca me gusta dar, pero que hay que entregarla. Ya lo dije al comienzo del programa, quería ser muy cuidadoso, pero nos llega la confirmación que falleció la señora de Don Roque Mercury. De nuestro amigo, de nuestro querido, de nuestro maestro de diálogos y de conversaciones. Don Roque no solo es el director técnico, uno de los directores técnicos históricos de Temuco. Don Roque forma parte de la historia de este club. Falleció su señora, la señora Ana Matilde Neira Vargas, 82 años. Todavía no hay más datos. Esto fue en Santiago. Le mandamos un abrazo grande a Don Roque, a su familia. Y como Ufro Deportes, le decimos que en paz descanse. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta aquí, el primer resumen deportivo. Ufro Deportes. Con Fabiana Aguirre y su equipo. Nos encontramos de lunes a viernes a las 14 horas en Ufroradio 89.3.